Si estás listo para salir en público con tu esposa, pérdela si le pones un poco de make-up. Esto ayudará a entender que estás preocupada con su apariencia y te amará más por eso. Una mujer que siente un deseo genuino por su pareja o por su esposo se va a reír de estas pequeñas bromas, incluso aunque no sean graciosas. Muchos hombres siguen teniendo esta ridícula idea de que casarte es equivalente a tener sexo cuando quieras, las veces que quieras. Todos sabemos que esto no es verdad. Incluso hay muchos de ellos que siguen pensando que por el simple hecho de casarse, ya tienen segura a esa mujer de por vida, que ya se pueden relajar. Y tristemente no es así. Es una realidad de que el matrimonio representa seguridad y estabilidad. Y estos dos elementos son los peores enemigos del deseo. Y tenemos como resultado un decremento en la frecuencia e intensidad del sexo durante el matrimonio. El sexo es lo que facilita un vínculo emocional entre el hombre y la mujer. Cuando ustedes están teniendo relaciones sexuales con una persona con la que sienten un alto nivel de atracción, el sexo es maravilloso porque existe una sensación de incertidumbre e inseguridad en no volver a ver a esa persona. Lo que buscas hacer es estimular este vínculo emocional porque entre mayor sea el vínculo emocional, mayor será la probabilidad de que esa persona regrese. Cuando ustedes ya se encuentran en una relación segura, estable, el deseo decrementa sustancialmente. Por lo tanto, nosotros como hombres tenemos que generar una tolerancia a la incertidumbre e inseguridad para que existe esta necesidad de crear un vínculo emocional. Y uno de los consejos que normalmente doy es actuar como si estuvieran siendo infieles. Estoy hablando de actuar. Te ausentas de la casa, actúas como si estuvieras escondiendo algo, sales de la rutina, tienes menos comunicación con tu pareja o con tu esposa, te muestras menos disponible, no respondes a llamadas o mensajes rápidamente y muestras menos necesidad de tener relaciones sexuales. ¿Y qué va a provocar esto en la mujer? Espacio, misterio, novedad, libertad, riesgo. ¿Y en qué se va a traducir todo esto? Interes sexual. Ustedes le tienen que entregar a su mujer el regalo de extrañarlos, de pensar en ustedes, su ausencia. No puedes reconectar con alguien si nunca te desconectas. El día de hoy hablaremos de madres solteras, de condicionar el deseo genuino y la verdadera razón por la cual la mujer ya no tiene interés en tener intimidad contigo. Mis compas, los invito a ver este video completo ya que es una verdadera joya y si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse al comentario y darle like. Así es que sin más, comencemos. Me se burlaron un chingo de mí porque dije que llevo 7 años pasando Tinder y pues sí siento güey que no tengo otra forma de conocer gente porque no voy a la off y no soy godín. Pues sí, es cierto también. Que si retuve buenas relaciones de Tinder pues la neta no güey porque no estaba buscando una relación pero los buenos palos la neta nunca faltaron güey. Ni el buen desmadre ni los buenos amigos pero los palos. 7 años de excelentes palos. Palos que se volvieron mis amigos y que continúan siendo mis amigos. Qué mal pedo. Mis compas, quiero ver cómo reacciona la futura pareja o esposo de esta creadora de contenido al escuchar que su mujer disfrutó de 7 años de extraordinarios palos con hombres que no le entregaron el compromiso y que ahora él se lo va a condicionar. Y no solamente la intimidad sino también las experiencias porque todo lo que hizo con los otros no lo va a hacer con él. Y veamos si realmente sigue sonriendo. Sí, pero lo que soy yo cuando salgo con una chica todo tiene que ser 50-50. Yo la busco y la invito y la parte de ella es la parte de ella es ponerse hermosa preciosa, exótica. Listo. Mis compas, estos son los hombres mediocres que no quieren hacer el trabajo. Son los mismos hombres mediocres que no tienen opciones. Que creen que diciéndole a la mujer lo que quiere escuchar les va a permitir remojar esa brocha. Y lo que le puedo decir a mi compa es que no eres el primero ni el último que emplea esta estrategia. Punto a trabajar. Memes como este o como este no son solo mofas de las mamás luchonas sino que representan una apología del clasismo y las familias disfuncionales. En lugar de condenar el abandono del padre que son 96% del total de deudores alimentarios en México. Las redes están plagadas de imágenes de burla contra quienes venden ropa, pasteles o productos de catálogo para sacar adelante a sus hijos e hijas. Tampoco es coincidencia la elección de Fiona. Este personaje es una clara alusión al color de piel moreno de mujeres de clase trabajadora. ¿Y tú? ¿Conocías este tipo de memes? ¿Los has compartido? Comenta a microempresaria orgullosa si quieres que le construyamos estos memes y comparte este video. Mis compas, incluso este hombre de la tercera edad está haciendo su esfuerzo por remojar esa brocha. ¿Te parece ridículo? ...con mi esposo hasta el día que me casé. Nunca fui a una pijamada con amigas. Nunca, nunca, nunca. Nunca pude ir de vacaciones con algún novio ni quedarme a dormir con él y de hecho yo tenía que regresar a mi casa a las 9 de la noche de cualquier salida. Con amigos, con amigas, con mi novio, a lo que sea, a las 9 de la noche yo tenía que estar en la casa. Llegar, bañarme en el celular, despedirme de quien sea y a las 10 dejar el celular en el cuarto a mis papás junto con el de mi hermano y ellos cerraron la puerta con seguro así en la noche no podía hablar con nadie. Solamente fui a dos fiestas en las cuales tenía prohibido tomar lo que sea. Agua, refresco, nada. Mi mamá me mandó en una lonchera mis propias Coca-Colas y mis propias papitas. Ah, y también me mandó a mi pinche hermano para cuidarme. Absolutamente todos los vatos con los que yo anduve para yo ser su novia, para yo poder salir con ellos a una pinche nieve acompañada de mi hermano me tenían que preguntar a hacer su novia bien con pinches flores y pedirle permiso a mis papás. Y así fue. Yo no tuve ningún novio ningún que ver ningún besillo con un güey que no era mi novio. Todo este pedo de que yo era una niña que me súper protegían les encantaba a estos vatos porque yo era una niña de casa y yo era una niña bien, tú sabes. Pero al mismo tiempo se emputaban y me hacían sentir mal de que a las 9 de la noche a mí me tenían que dejar en la casa y llegaban ellos fuera de la casa y yo, bájate la madre. Pero desde que empecé a andar con el que ahora es mi esposo desde la primera vez que me tuvo que dejar en mi casa a las 9, él a las 8.45 ya me estaba diciendo amor, te tengo que ir a dejar a tu casa. Cuando me deja se baja del carro y va a la puerta y toca y le dice señora, aquí está Silvana, sana y salva como siempre. ¿Y what? Y así fue Beba hasta el día que me casé y perdóname, perdóname porque voy a dejar la sororidad a un lado pero esos vatos que amaban que yo era una niña bien una niña de casa todos me terminaron engañando con pura morra de la calle con pura fichita difícil con todo respeto lo digo pero la neta con pura cosilla que tú decías ay güey la neta con todo respeto yo sé que los culeros fueron ellos por engañarme las morras ni sabían que yo existía pero ¿sabes a lo que me refiero? que estos vatos son bien doble moral yo no estoy en contra con que vivas con el novio yo no estoy en contra con que viajes con el novio y todo el pedo pero esto es para las niñas que tienen unos 17, 18 años que todavía viven con sus papás y las tienen así de que bien intensos con las reglas fíjate bien en los güeyes que no respetan las reglas que te ponen tus papás fíjate bien en el hombre que dice ¿sabes qué? a ti te tengo que dejar a tal hora a tal hora ¿sabes qué? a ti se te tiene que pedir y bien ser tu novia para poder estar contigo pues va ese es el tipo de hombres con el que tú tienes que estar mi niña hermosa no con un güey que te hace sentir mal porque tus papás son así porque tú eres así porque estás pidiendo así yo lo mínimo lo mínimo lo mínimo que pedía ok ¿quieres que yo sea tu novia? ¿quieres que yo te bese? ¿quieres tú llegar? pídeme ser tu novia primero con flores de una manera no emblemática porque los perros estos no tenían un 5 ¿verdad? pero de una manera bien y pide permiso a mis papás eso era el mínimo el estándar perra y ahorita ya hay muchas que están ahí a la mitad de la chupada y ¡ay! ¿qué somos mi amor? ya cállate no beba no 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 ¿qué eres? un chupador a 3 mil ¿tas pendejo? mis compas vean lo mentirosas que pueden llegar a ser las mujeres Silvana en videos anteriores mencionó que recibió cuatro propuestas de matrimonio de hombres que según sus palabras no valían nada y ella misma corrobora que algunos de ellos eran delincuentes ¿ustedes realmente creen que ella no tuvo intimidad con ninguno de estos hombres? cuando fueron relaciones largas a los otros se la dio gratis pero a su esposo se lo condicionó hasta que estemos casados así es que podríamos afirmar que ve a su esposo como el hombre beta proveedor vean cómo está cambiando su discurso pero ya maduró y tiene que cuidar su imagen porque ya tiene patrocinios ya tiene que velar por sus intereses la hipocresía mis compas general se casan con el estilo de vida de un hombre no con el hombre como tal puede ser parcialmente verdad por el tipo de experiencias que puedes proveer por el tipo de emociones que puedes proveer por el tipo de persona que puedes proveer pero no quiere decir que no haya mujeres que realmente están contigo que darían todo por ti la vida misma hay mujeres me consta hay mujeres que si realmente dices esta mujer la respeto la respeto y me pondría enfrente de una bala por ella la respeto tanto que haría eso la voy a y te dan ganas de protegerla te dan ganas de cuidarla te dan ganas de ver por ella aunque por ejemplo por un tiempo se separen aunque por un tiempo no estén juntos lo que sea cualquier cosa de la vida lo que sea ese tipo de mujeres dejan una huella en la vida de un hombre para siempre pero son muy contadas son escasas y en alta demanda totalmente de acuerdo una mujer es leal a sus emociones cuando una mujer tiene un alto nivel de atracción hacia ti va a actuar de forma irracional hará todo por un hombre continuemos hace mucho tiempo que yo le fallé a mi pareja tenemos dos hijos pero a lo largo de nuestra relación siempre le he dicho que salgamos a algún lado pero como siempre le da por el lado de los hijos no digo que está mal pero de vez en cuando quisiera tener tiempo con ella pero de alguna forma ella no quiere o siempre está cansada yo trabajo de 9 a 7 y ella de 8 a 1 pero como nuestra rutina es siempre lo mismo siempre me cuestiona que por qué llego tarde y esa parte me pone mala siempre me cuestiona y eso de plano no nos tiene bien en la relación al principio ella me decía que si tengo algo con alguien más y que por esa razón actúo tajante pero lo hago porque ya no hay esa intimidad como antes y la deseo como mi esposa y la verdad cuando me acerco a ella no lo desea y eso me pone de cierta forma de malas y a veces he optado por terminar la relación de 14 años pero cuando lo hago me dice que soy un cobarde un poco hombre hasta me ha deseado el más allá la verdad no sé qué hacer si terminar la relación por bien de los dos o seguir con lo mismo de siempre espero que te no sé si ella sabe totalmente de acuerdo con su esposa y no tiene absolutamente nada que ver con la infidelidad tú eres el responsable de tu matrimonio tú llevas el liderazgo en tu matrimonio te estás colocando en un lugar de víctima y le estás otorgando toda la responsabilidad a tu esposa no es culpa de tu esposa es culpa tuya puedes abandonar ese matrimonio te va a suceder lo mismo con cualquier mujer el responsable de generarle esta experiencia emocional a la mujer eres tú ¿sabes qué es lo que veo? veo un pequeño llorón te va a suceder exactamente lo mismo con cualquier mujer ¿sabes que le fuiste infiel? si lo sabe pues probablemente por eso no se quiere acercar a ti va a ser bien difícil que te puedas acercar a ella y si no lo sabe no creo que no lo sienta de hecho pues te lo ha preguntado ¿no? como estás con alguien más porque es bien difícil de verdad no darte cuenta o no imaginarte cuando hay una traición de ese vuelo o sea la energía algo pasa en la energía algo sucede en la energía ese tipo de traiciones se sienten hoy en día las infidelidades son como el pan nuestro a cada día son como ay pues no le puse tanto chile a esas papas pero son gravísimas son gravísimas las infidelidades destruyen autoestimas destruyen corazones destruyen personas destruyen la parte humana de un ser humano las infidelidades son algo demasiado grave son traiciones demasiado graves hoy en día lo repito se ven como a mí una Coca-Cola pero esta sin hielos es destructiva es una de las traiciones más fuertes y más grandes que puede vivir el ser humano es ya lo vemos casi diario y por eso creemos que es normal pero no porque todos lo hagan entonces está bien veo absolutamente nada que ver con la infidelidad o que tú me das como dos opciones no sé si seguir así o terminar la relación yo creo que hay una tercera opción yo creo que puede existir la opción de terapia de pareja y terapia individual dice mi psicóloga la mejor terapia de pareja es la terapia individual entonces yo creo que estaría bastante bien que vayan a terapia individual y terapia de pareja y bueno honestamente wow vas a ir a terapia de pareja para buscar condicionar el deseo genuino el deseo genuino no es condicionado no lo puedes platicar la mujer trabaja en la subcomunicación se lo tienes que generar es tu culpa mi estimada en el mensaje tengo la sensación de que ella está enojada ¿no? de ella te rechaza ella no quiere pasar tiempo contigo no quiere tener intimidad contigo y también veo que ella trabaja bueno tú trabajas y ella también trabaja entonces los dos aportan económicamente y aparte ella pues se involucra mucho con los niños ¿no? aquí estoy viendo que no quiere salir contigo porque está muy involucrada con los niños entonces así como ella se involucra económicamente y apoya económicamente pues creo que tú también deberías involucrarte con los niños y apoyar con los niños no sé si a lo mejor tú llegas con esta actitud de ella termina de trabajar y quiero que me atiendan que en esta situación en especial creo que no hay tanto espacio porque ella también trabaja y terminando de trabajar llega a atender hijos y seguramente también quiere que la atiendan entonces habría que prestar atención a esa parte a lo mejor podrías no sé si lo hagas puede que sí lo haces pero si no lo haces creo que sería un buen momento para consentirla para papacharla para agradecerle la aportación económica y recordarle que también estás para cooperar con los niños y bueno me encantaría que vieran una película que se llama Prueba de Fuego está en Netflix y por supuesto creo que la clave la solución y lo que puede restaurar algo tan grave y tan aparentemente roto como es una infidelidad que no sé si ella tiene la certeza de que existe es acercarse a Dios y cuídala mucho porque es al parecer es una gran mujer es una mujer que trabaja es una mujer que está entregada con los niños es una mujer que tiene material de esposa ojalá la cuides y ojalá sepan tener la sabiduría de restaurar su matrimonio si es una gran mujer si no hay intimidad en este matrimonio es tu culpa no tiene nada que ver con infidelidad no tiene nada que ver con el cansancio de tu mujer tiene todo que ver con tu nula capacidad para generarle una experiencia emocional tu mujer y deja de victimizarte que triste bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al comentario y darle like saludos cordiales no olviden suscribirse no olviden suscribirse Gracias por ver el video.